www.achiras.net.es, el portal de Girón. Conocimiento, análisis y autorización a la suscripción del convenio de línea de asignación de recursos entre el Banco de Desarrollo del Ecuador y el Gobierno Autónomo Centralizado Municipal de Girón. Se ha hecho ya el análisis respectivo en base a los oficios recibidos por parte del Banco del Estado para el financiamiento de un proyecto a través de los fondos que nos competen por el que es competencia patrimonial, de patrimonio, lo que es una liquidación de la ley de equidad del modelo territorial y lo que es los rubros del tema de la devolución del IVA. El monto a transferir son en un valor de $107.599,20, de los cuales es $24.275,75, lo que es devolución del IVA con corte el 12 de enero del 2017. Los $64.446,82 es por competencia de patrimonio y el de $18.876,63 es la liquidación por el modelo de equidad territorial del tercer cuatrometre del 2016. La ejecución, dice el GAT, presentará un proyecto para la aprobación del VEDE y deberá presupuestar los valores del IVA. Al momento que trabajamos con fondos o convenios a través del Banco de Desarrollo, nosotros tenemos que presupuestar lo que nos corresponde, la parte del IVA y en el caso que deserieran reajustes de precios. El VEDE suscribirá un convenio con el GAT municipal una vez que se encuentre aprobado el financiamiento del proyecto de inversión, el beneficio será el responsable de la definición y priorización del proyecto dentro del ámbito de sus competencias. El plazo de ejecución del presente convenio macro será de hasta 30 meses contados a partir de la fecha del primer desembolso por parte del Ministerio de Finanzas. Aquí debemos recalcar, obviamente, no hay todavía la transferencia porque se tiene que firmar un convenio entre Banco de Desarrollo y GAT municipal. El convenio se ha firmado el 9 de febrero del 2017 entre el Banco de Desarrollo y el Gobierno municipal. Le giró hasta por un monto, obviamente, de los 107 mil 599 con 20 dólares con cargo a convenios para la entrega de recursos a favor de los GAT municipales por parte del Ministerio de Finanzas, destinados a financiar la ejecución de proyectos de inversión priorizados en el ámbito de su competencia. En el punto de vista de conocimiento, análisis y autorizaciones, entonces estaríamos de acuerdo para que se autorice la suscripción de este convenio de estos recursos, unos que ya están comprometidos y otros que vienen para competencias respectivas. ¿El único recurso que no está comprometido sería el de patrimonio? Sí, el de competencia patrimonial, los 64 mil 446,82. Como decía, obviamente, con estos temas de asignaciones, cambios en las leyes, obviamente, ya el presupuesto ahora se va a reformar constantemente por la misma necesidad. Por ejemplo, no se contaba con estos ingresos, entonces, ya el momento para utilizar tendremos que hacer la respectiva reforma al presupuesto. Gracias. 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 Gracias.